Ayer decenas de oficiales de la Policía Nacional de distintos rangos denunciaron que no fueron tomados en cuenta en la última lista de ascenso del pasado viernes. Los oficiales acudieron al Palacio de la Policía a presentar sus quejas, pero la seguridad interna de la institución los puso en formación, le tomó los datos y los despachó. Al respecto cuestionamos al director del Comando Noreste, Horizon Olivense Minaya, quien manifestó. No, no, ninguna, ya el resenador público de la Policía, el coronel Durán Mejía, aclaró bien la situación. Recuerden que nosotros somos 37 mil y pico de miembros. La dirección general de la Policía, el señor director, un hombre muy humano, un hombre muy policía, quizás tenía la intención de hacer todo el que estaba en su tiempo, 7, 7, 6 años. Pero que él se maneja por el presupuesto y no puede interlimitarse en el presupuesto, pero estoy seguro que para el próximo ascenso eso vendrá. Algunos reclamaron que tienen más de 5 años en el rango y que por ley les tocaba ser ascendidos. Reitera, no se trató de protesta. Bueno, ya lo tomará el director, la dirección general y el consejo superior, pero ellos fueron, eso no fue una protesta, ellos fueron a recursos humanos a ver el por qué no fueron ascendidos, más nada. O sea, eso no es protesta, tú tienes derecho a ver por qué tú no fuiste ascendido. A mí me ha pasado, o sea, yo tenía 3 años en rango y yo chequeé a ver por qué no fui ascendido y cuando chequeé me verificaron. No, no, está bien, está en tiempo. Y me hicieron, tú me entiendes, eso es normal. Porque había presupuesto en ese momento. Es decir que ellos fueron, no son de protesta, ellos fueron, lo que pasa es que fueron muchos al mismo tiempo y se considera una protesta y no es así. Y el medio, la comunicación, la prensa quiere decir que, pero eso no fue protesta. Ellos fueron a recursos humanos donde deben ir. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.